Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor Solo en Ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor Solo en Ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiando en Ti En Ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré Tu gloria Tu majestad, Tu honra, Tu rostro yo veré Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor Solo en Ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor Solo en Ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiando en Ti En Ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré Tu gloria Tu magia está, Tu honra, Tu rostro yo veré Y al final, y al final veré Tu gloria Tu magia está, Tu honra, Tu honra, Tu rostro yo veré Y yo estaré, yo estaré confiando en Ti En Ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré Tu gloria Tu magia está, Tu honra, Tu honra, Tu rostro yo veré Tu grandza, Tu honra, Tu honra, Tu honra, Tu l Spirit Tu honra, Tu honra, Tu honra, Tu honra, Tu honra, Tu honra T helped me pas